Let's play some Tetris, motherfucker. Es decir, no exagera, no inventa, no crea, no hiperboliza, no ofrece el espectáculo propio al que se suele declinar en Hollywood, y lo cual aquí es un gran acierto, porque te ofrece simplemente el relato tal y como incurrió. Por lo tanto, la verosimiltud no puede ser más, y te ofrece unas escenas de una tensión abrumadora porque la verosimiltud te ayuda a creer temas a los personajes como personas, no, como seres ficticios, y aporta una tensión extra en el film, que muchos acusan de estar no presente por el mero hecho de no haber tanta explosión o tantas lucecitas, ¿no? Porque claro, las naves espaciales de verdad no tienen salto al hiperespacio, ni lásers, ni mierdas de esa, ¿no? Es decir, los incultos e ignorantes bocazas de siempre podrán vapulear las películas como quieran, pero Apolo 13 es un gran film porque tiene el mérito de que primero, técnicamente es una película que es difícil de construir, porque, por ejemplo, en el Apolo 13, los que están dentro de la nave, los astronautas, obviamente estaban en estado de ingravidez, y esto, fílmicamente, pues también tenía que hacerse así. ¿Cómo lo hicieron? Pues poniendo a todo el equipo en un avión que se tiraba, ¿no? Desde grandes alturas, provocando que la velocidad del avión y la caída, pues, crease un ficticio estadio de ingravidez en la nave, lo cual era muy parecido a estar en gravedad cero, que bueno, la gravedad cero no existe realmente, pero bueno, se denomina así, digamos, por convencionalismo, porque realmente no, bueno, a lo que iba. Y, pues, así podían filmar. Claro, el avión estaba cayendo unos pocos segundos, no creo yo que más que un minuto, por lo tanto, requería que hicieran un montonazo de saltos para poder grabar las partes interiores de la nave, en las que ellos debían estar flotando o lo que fuese, ¿no? Y, bueno, hicieron casi mil caídas, ¿no? Es decir, un trabajo súper cansante, ¿no? Baja, sube, más jugártela, ¿no? Y luego, bueno, a ver, lo que es la parte de Platón normal, es decir, cuando estamos en la Tierra, hay ningún problema. Bueno, un gran elenco de actores, es decir, se nota que ahí se hizo un buen compendio de concienciación, ¿no? Todo el mundo, caraseras, serias, buenos físicos, buenos científicos de la NASA, todos trabajando, Tom Hanks haciendo buen papel, no hay tremendamente brillante, pero buen papel, como el capitán de la nave, ¿no? Y, bueno, el Apolo XIII iba a ser una nueva nave mandada a la Luna, después de unos cuantos lanzamientos ya, la verdad es que no levantaba mucha admiración. No hubo seguimiento fiel como hubo, pues, el primero y tal, es decir, no eran Armstrong ni nada, ¿no? Entonces, bueno, ellos quedaron un poco como es lo que hay, ¿no? Es decir, bueno, ellos lo veían en plan, joder, seguimiento mediático, ok, lo que quieras, ¿no? Pero es que, joder, ¿cuántos hombres van a la Luna, no? ¿Cuántos hombres pueden salir del planeta Tierra, no? Al margen de su trabajo y vocación científica. Entonces, lo que ocurrió es que hubo un problema, hubo un feo técnico enorme, la musión tuvo que ser abortada, pero se estuvieron jugando en la vida y no supieron si iban a salir vivos de ahí o no durante largos, 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 minutos, minutos, luego se metieron en horas, ¿no? Es decir, tremendo. Y entonces sí que hizo eco mediáticamente y todo el mundo tenía los ojos puestos en la catástrofe del Apolo 13, ¿no? Hubo un problema de cálculo, algo salió mal y, bueno, tenían problemas por morir por intoxicación de CO2, tenían que encajar una pieza para evitar ese mismo problema redonda en otra cuadrada. Es decir, un montón de problemas técnicos, físicos, matemáticos, que para gran parte del público pueden ser de difícil comprensión. Bueno, y teniendo en cuenta que la película no tiene un metraje tremendamente extenso, ¿no? Bueno, está bien de duración, la ensa larguita, pero no es vomitivamente larga, entonces, bueno, se tenía que explicar todo de una manera más o menos comprensible. No tomar a los espectadores por tontos, en plan, explicación, palos de pueblo, todo me respeto a los de pueblo, pero bueno, ya sabemos cómo es esta expresión, sino que lo hace de una manera, pues bueno, razonable, respetable, ¿no? Bueno, sobre todo en las explicaciones que dan los físicos de la NASA que están ahí en la Tierra pensando en el problema, bueno, no físicos, técnicos, ¿no?, que están ahí en la Tierra, y intentando solucionar los problemas, ahí es donde se nos aclara más todo, y así somos realmente conscientes del peligro y el caos y el miedo que se vivía en Apolo XIII. La película, pues es lo que me encanta de ella, una de las pocas películas muy fieles a la realidad en estos temas en los que es fácil caer en la exageración, en el drama barato y toda la tontería, y bueno, si bien es cierto que tiene, pues venga, banderita americana ondeando y esto por aquí, ¿no?, y el drama de la familia por allá, logra momentos de tensión asombrosa que te encogen el corazón, que te vas a quedar en la silla y mordiéndote las uñas porque salga todo bien, aunque, bueno, bien sabemos que regresaron vivos de la misión, gracias a Dios, haciendo verdaderas chapuzas y triquiñuelas con la nave para no morir, o sea, apasionante, es decir, pobres querían ir a la luna, ni siquiera tocaron superficie lunar, tuvieron que volver y además jugándose la vida, imaginaos ahí dentro, solos, ellos tres, pasando un frío que te cagas, lejos de todos tus seres queridos, bueno, no de tus seres queridos, de la raza humana entera, de tu planeta natal, es decir, una sensación terrible, y Ron Howard lo retrata de una manera muy sincera y muy cercana en la película, con lo cual recomiendo muchísimo Apolo XIII, a todos los amantes del cine, a todos los amantes del mundo de las ciencias, de la física, de la aeronáutica, de los viajes espaciales, de todo este tipo de cosas, esta película es una muestra excelente made in Hollywood, muy muy buena y que se aleja de las pocas cosas que podrían haberle hecho mal a la película, a mí me ha encantado y como ya digo, tiene momentos finales que son de poner los pelos de punta, gracias. ¡Gracias!